Hola chicos de conocimientos Soy el falso profeta de la ignorancia Haciendo un video basura sería el primero Y el único que haría Sin usar clips de videos No directamente el video blog Porque pues ahorita tengo el tiempo Lo voy a hacer rápido, tengo cosas que hacer Como les he dicho desde El fallido último directo Que por cierto ya no voy a hacer directos jamás No, no voy a hacer Al menos que ya tenga un número de inscriptores Mayor a mil inscriptores Que duro que llegue al menos en la primera mitad del año Como a mí me ha visto Pues ahorita como ya estoy clavado En todo lo que es la etapa clínica Pues tengo que estudiar, tengo otras cosas que hacer Es más facebook pues ahorita Lo uso más que nada para el mami También para ponerme el correto de que es lo que tengo que hacer En clases Para contactarme con mi compañera De equipo y pues Nada más, o sea no lo uso ya tanto casi Pues ya saben El grupo del colectivo es un javalo verga Sigue ahí Y pues quien quiere estar pues que siga estar ahí Pero ya han Salió madre pinche grupo Eh, pero bueno Eh Quiero hacer este video Solo rápido Porque Ahorita Hubieron dos manifestaciones En el centro Una de ellas fue causada por derechairos Netas derechairos manifestándose Yo cuando pensaba Están manifestándose ¿Por qué? ¿Por qué no les quieren privatizar el aire? Eh El pasto de sus casas Eh Sus genitales o algo por el estilo O porque no le Porque les quitaron la serie de la candidata En Televisa o Porque ya las tortas de jamón ya no saben rico Y los frutis ya no hay frutis de Uva y se los cambiaron por frutis de grosella ¿Por qué chingos de manifestar? Resulta que hicieron un frente anti-Trump También Pero Bien pendejos Un frente anti-Trump Movido por Fanatismo católico Pero Bueno Es una pendejada Eh Y otra manifestación de Chairos Y de gente que está moviendo Morena También contra Un frente contra Trump Y contra Peña Pero realmente Estas manifestaciones Pues La verdad están de más Ya Primero no hay generado Realmente un impacto Casi no fue gente Convergiendo otras manifestaciones Incluso las de inicio de este año Por lo del El aumento abrupto y brutal De la gasolina Pero Esta manifestación Ya ni siquiera no les tomó en serio Realmente Porque como yo les dije Va a llegar un momento Que la gente pues ya no va a tomar en serio Las manifestaciones Porque no está habiendo ningún Cambio Ningún Impacto real Y porque realmente no lo hay Pero bueno ¿Por qué comento esto? Porque nunca faltan los Chairos Que se ponen a cagar el palo También de Chairos Que Para poder ser una huella Antisistema Pues no te tiene que gustar ciertas cosas Tienes que verte de las cosas Por ejemplo El fútbol Y aquí va el tema El ver fútbol Te hace estúpido Te hace un lamehuevo del sistema Respuesta es En cuanto a lo que es ser parte De la sociedad de consumo Pues De cierta manera Pero De que te vuelvas idiota Que por eso Porque ves el fútbol Ya por eso eres un lamehuevo del sistema No ¿Por qué? No hay que mezclar Política Con Este Deportes Ni con Otras coerciones sociales Que no intervienen con la política directamente Es cierto La Federación Mexicana de Fútbol Se le considera una dependencia Subaltana del gobierno De hecho Se dan cuenta En el escudo De la selección mexicana A diferencia De los escudos De muchas selecciones De otros países Es un escudo oficial Que maneja el escudo nacional Cualquier Dependencia o institución Que maneje el escudo nacional Se considera una dependencia De la institución oficial Entonces La Federación Mexicana de Fútbol Y la selección mexicana De los escudos Se consideran Dependencias oficiales Y Pues saben Que Pues básicamente El sistema Se ve sustentado Principalmente Por Oligarquías Como Televisa Todas las empresas Controla el RIM Etcétera Y entre tantos negocios Que tienen Pues tienen el control De más de la mitad De la liga mexicana Entre ellos Lo que es Los equipos Como la América El Pachuca Las Pivas Etcétera Es cierto Y es cierto Que mucha de la gente Que está a favor del sistema Es gente que es Bastante fanática Del fútbol Y que ve Tanto al fútbol europeo Que realmente Nos tendría que valer madre Porque no somos europeos A menos que seas Un güey Que venga de España Francia Alemania Este Inglaterra Y que vivas aquí Que te gusten También los Bueno Te gusten Los equipos De tu país Le vayas a uno En especial Y aparte Pues puede ser Un equipo de aquí Solamente sería Justificable Se me hace muy pendejo Y de hecho Yo también me incluyo Porque en ese momento Yo cuando iba A la secundaria En la preparatoria Pues yo también Era parte De esa pinche masa Que tú siendo mexicano Nunca haber salido De su pinche país Te pongas Este No sé Te pongas A apoyar Por ejemplo A Barcelona Al Real Madrid Al Bayern Hermione De hecho De hecho Era mi equipo Favorito De la Liga Europea Este Sevilla El Chelsea Manchester Que ustedes quieran Si es muy pendejo Porque no eres de allá Y no tienes por qué No eres de Apoyando Y si es muy pendejo Toda la bola De fanáticos objetivos Del Messi De Cristiano Ronaldo Y tanto güey Que juega para allá Es más Hasta los fanáticos Del Chicharito Que no son fanáticos De él Por ejemplo Que no hayan Sido chivistas Sino que lo ven Porque han participado En la selección En la Liga Europea Es pendejo Si Eso si es pendejo Pero esto tiene que ver Con fanatismo Y con ignorancia Y como les digo El fanatismo Es una muestra Es la mayor muestra De idiotez humana Y la ignorancia Es parte De la falta De conciencia Y de conocimiento Precisamente Y de investigación Que uno puede tener Dentro de lo que Existe en su entorno Pero por ejemplo Ya hablando En otro Punto de vista Desde un punto de vista Ya más Este Objetivo Que a ti te guste Un equipo En general No te lo es fanático Así de Ah si Este Mato por mi equipo Casi casi De ser parte de una porra O como le llaman Este O sea América Hinchazo En este De Europa Están los metados Púligas No si no eres parte Aquí de una porra Güey pues O sea No digo Que llegar a este extremo No hay pedo Güey o sea Incluso le puedes ir A la América Y Mientras Estés consciente De lo que hay En tu sociedad De lo que ocurre Y todo Pues solamente Es tu pasatiempo Tú le puedes ir Al equipo Que tú quieras Y no Pero no vivir Del pinche fútbol O sea Puedes Puedes Este Es como un gusto más Como la música Es como Una religión Es como todo eso Mientras no te fanatices Y mientras ves las cosas Desde una perspectiva Objetiva Desde una perspectiva Realista No hay ningún problema Por ejemplo Yo Yo si soy fan Del Toluca Fanático del Toluca No fanático Morir Pero de hecho Quien sería más fanático Son de mi familia Mi fernal Y mi primo mayor Más que yo Porque de hecho Casi yo no estoy Al tanto de los partidos Y eso Salvo este Que este fue El del centenario Del Del Toluca Que cumple Sin años Precisamente El santo del estadio En el mes de diez Como el Que fue fundada El equipo El club esportivo Toluca Y como celebración Pues este partido Fue un partido especial Aparte para selección De super líderes Entre Toluca Contra los Cibornas Rojos Y pues Ganó el Toluca Y de hecho Para ser un partido De centenarios Todo Más o menos Pero Digamos Así O sea Si Yo si Soy muy fanático Del Toluca En ese aspecto De que Cuando veo los partidos Y me emociono Y todo Tengo mis playas Del Toluca Poquitas Y que tiene Un chingos Mi carnal Me sé Al menos Lo más reciente Del estadio Del Toluca De los últimos 15 años Que es lo que He visto más Si Soy fanboy De Cardoso Y todo Lo que ustedes quieran Pero estoy No Por eso significa Que perdí Coeficiente intelectual Bueno Tomando en cuenta Que el coeficiente intelectual Ya es algo en vivo Digamos Que perdí inteligencia Que me Volví Consumidor Al objetivo De De Mercanotecnia No Bueno Eso Yo sigo Consciente De que Hay una Problemática Social Y demás Y que Pues solamente El fútbol Es una distracción Pero no es una distracción Miran Si lo manejan Pan y circo Al pueblo Como la antigua Roma Que puede ser Fútbol Una distracción Tremenda Para que Para que el pueblo Pues esté En la pendeja Y no le importe Lo que suceda En torno Si Pero aquí También depende También de tu nivel De conciencia De tu nivel De inteligencia Si tú quieres Que sea Tu Pinche droga Por decir De una manera Tu pinche Distracción Tu pinche desvío De la realidad Cabrón Y para que te valga Madre lo que Esté en torno Ya es tu pedo Si tú solamente Lo tomas Como algo recreativo Como algo Normal De ver Ah si Cualquier cosa Te gusta y todo Pero al fin de cuentas Regresa a la realidad Y sabes Cuál es la problemática Y tratas de colaborar En todo lo que puedas Pues entonces No, no No tiene por qué Convertirse en pan y circo Solamente Un distractor más Y ya O sea Seguir con tu vida Y también seguir con la lucha Si estás en algún movimiento Este Sistema O lo que quieras No Les puedo asegurar Que incluso Muchas personas Que Ustedes tienen como emblemas De gente Sistema Tienen un equipo Favorito De fútbol Ya sea nacional O europeo Creo por ejemplo El PG Que es uno de los más fuertes emblemas Que tiene Este Le va Al Barça De Granjero Y de México Creo le va al Puma Un ejemplo No sé Incluso Hablando de Celebridades El actor Vigo Mortensen Un actor Que es reconocido A nivel mundial Aparte de A ver si se salía En las películas Señora de los Anillos En varias películas Tiene independiente Europeo y gringo Como actor de teatro Y también como activista Político Y social Aparte Bueno Es de origen danés Pero muy gran parte De su vida Estuvo en Argentina Y Venezuela Le va a crear River Plate De Argentina Le va a crear Dos o tres equipos De ventanas Dos que Un equipo de Venezuela El cual No sé cuál sea Y le va al Toluca También De hecho Él considera Que es el mejor equipo De la Conca Cup Y No por eso Deja de ser activista social No por eso Deja de ser un buen actor O sea No 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 te vuelves idiota No te vuelves vendido Al sistema Si te gusta O lo que tú quieras Solamente era esto Bien Con esto terminaré Este video corto Y como saben Ahí se lo darán